Dios Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres El Rey De Gloria Tú eres El Rey de Gloria Alzados o puertas Para que entre El Rey de Gloria Y en este Rey de Gloria Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su poder Y eres el Rey de Gloria Me lo ofrece hoy Rey del Universo Y Príncipe de Par Revelándome en los cielos Los misterios que en el hay Mi espíritu anhela De su gracia y su verdad ¿Quién es el rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? El poder y majestad Es sabio sin medida Es el Rey de amor y paz Señor de la cielo y tierra Y el único creador Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Sí Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Qué es Dios? Me persigue con su amor Sí Le asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su perdón ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de misión, Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de misión, Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de toda la vida. Crucio, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de miser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!